bienvenidos a un nuevo vídeo de big youtuber aquí andamos raza echándonos la pintadita nos tocó descansar y decidimos dar una retocadita aquí al al apartamento ya casi terminamos pero nos falta aquella pared del fondo y por aquí anda mi ayuda por ayudante así es como nos va quedando andamos pintando y se vino el agua está lloviendo déjenme enseñó aquí está lloviendo fuerte y aquí estamos pintando retocando el apartamento ya que nos tocó descansar vamos a mostrar un poquito afuera como se mira el agua la lluvia que se deja caer y el clima se ha puesto sabroso rico no decidimos a pintar porque de repente se aburre uno estar y aprovechar los momentos los momentos libres vamos a ver si se nota aquí se pueden notar unas manchitas que ha dejado Brandon y aquí es donde ya está pintado este lado así es como nos va quedando solo desayunamos nos tomamos el cafezazo y nos pusimos manos a la obra a pintar así es de que solamente les quería mostrar aquí un ratito el ambiente en el que estamos ahorita que cortamos el video pues obviamente ponemos musiquita y va para estar activados pero este ahorita no les puedo mostrar la musiquita que el musicón que tenía porque obviamente verdad los derechos de actor pero nos vemos en el próximo video 10-4 10-4 cambio y fuera